Hoy vamos a hablar del COVID-19 y estamos a principios de junio y creo que ya es una época que la infección va de menos, los contagios son mucho menores y aunque no se ha podido demostrar posiblemente el virus sea algo menos virulento, aunque esto, como digo, no se ha podido demostrar, los casos son muy pocos y afortunadamente las muertes son o ninguna o muy pocas. Quizá un poco lo que he pensado era hablar de qué pasará con los pacientes que han tenido el COVID, el coronavirus, porque por las experiencias anteriores hemos visto que algunos pueden quedar con algunas secuelas, algunas fibrosis pulmonares, etc. Y de ahí está un poco la presentación que hacemos hoy. Como sabemos, el COVID puede cursar o asintomático, que es a veces un 30%, que no tienen síntomas, o formas muy leves o ya una forma ya grave, que sería la neumonia, que estas formas de neumonia son las que pueden pasar a fibrosis pulmonar o al síndrome de distrés respiratorio del adulto, es decir, aquellos que van a cuidados intensivos, la forma, digamos, grave. Dentro de cuidados intensivos, como dice la diapositiva, pues está la forma exudativa, que es el síndrome del distrés que puede naturalmente retrogradar y curarse sin más problemas en una o dos semanas, o bien puede pasar a la forma fibrosa, o como dice la diapositiva, fibroproliferativa. Y esta es la que pensamos que va a tener problemas después del alta incluso. Bueno, nosotros hemos trabajado en fibrosis pulmonar y hicimos en 2018 publicamos las que son las guías de diagnóstico de la fibrosis pulmonar, la más frecuente es la fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? Y ahí publicamos esta forma diagnóstica, somos muchísimos autores, en donde se decía un poco el tratamiento que tenemos que seguir, que es un tratamiento que de momento desafortunadamente no es extraordinario, pero tenemos un tratamiento que a lo mejor ahora muchos compañeros van a extrapolar y van a intentar hacer el tratamiento en esta fibrosis post-COVID, post-coronavirus, ¿no? Bueno, también tenemos experiencia, yo tengo una experiencia personal de haber visto varios pacientes que han tenido, que han estado ingresados por otros virus, ¿no? Hace años, en cuidados intensivos y que han desarrollado síndrome del distrés respiratorio en cuidados intensivos. Y bueno, normalmente es el paciente que tienen una función pulmonar de alrededor del 50% y que, bueno, porque con un poco de tratamiento pueden mejorar a lo mejor pues hasta el 75%, o sea, es un poco la experiencia personal. Pero con los compañeros de cuidados intensivos del Hospital Vallebrón hicimos un estudio el año que publicamos, el año 2011, que se lo ven aquí en la diapositiva, en el cual podíamos ver qué pasaba con un buen número de pacientes con síndrome del distrés respiratorio del adulto que habían sido dados de alta de cuidados intensivos. Y trabajamos con el doctor Masplans y el doctor Oriol Roca, ¿no? Entonces los resultados, para resumir mucho, a los seis meses fue cuando miramos. Un 71% de los pacientes tienen una disminución de la capacidad pulmonar, ¿no? Y normalmente la media estaba alrededor del 83%, habían perdido un poco. Pero digamos lo más significativo es que un 65% de los pacientes dados de alta de intensivos pues tenían una difusión del CO, que la difusión del CO es el intercambio de oxígeno hacia adentro, hacia la sangre, a través de los pulmones, estaban al 65%. O sea que estos pacientes con distrés, digo que no son los de ahora, pero pueden quedar con una cierta alteración de la función pulmonar. Bueno, veamos lo que pasó en China cuando hubo la epidemia del SARS-CoV, el año 2003. Hay dos estudios que son los más significativos, uno de UI, colaboradores, y pudieron ver ellos que de 87 pacientes dados de alta, 32 de ellos desde cuidados intensivos, al año tenían la difusión, la difusión del CO, una disminución, un 23%, la tenían baja, ¿no? Y el otro estudio miró más por el escáner que por funcionarios y vio que hacían fibrosis un 21% al año, ¿no? Como vemos, bueno, la edad media de ambos estudios era más o menos de 37, 38 años. Nosotros, el COVID de este año, o de la China, la edad media era de 50 años, o sea, son un poco mayores, ¿no? Y nosotros, en España, según el Ministerio de Sanidad, pues los nuestros tienen una media de 60 años y los que son dados de alta de cuidados intensivos tienen una media de 65 años. O sea, que nuestros pacientes ahora son mayores, lo cual quiere decir que si algo tiene que ser diferente es que los nuestros tienen que andar un poco más afectados por eso mismo, porque son de mayor edad, ¿no? Bueno, ¿qué tratamiento tendremos que hacer con esos pacientes? Pues, bueno, lo de siempre, una de las cosas que ellos quedan alterados es con la función pulmonar, la función muscular les queda muy alterada, probablemente el diafragma, muchos se quejan de que les cuesta respirar, aunque la función pulmonar no es tan, 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 tan alterada en este momento. Y, por lo tanto, tienen que hacer fisioterapia, ejercicio físico, ejercicios respiratorios, series de entrenamiento, como hacemos cuando hacen los atletas, ¿no? Ir haciendo series de pequeños ejercicios. Y después, otra cosa importante es que también, después de pasar por intensivos, la cuestión es dura en cuidados intensivos, muy, muy dura, y salen con una cierta alteración psicológica por el susto y por haberlo pasado mal. Entonces, tendrá que hacer un soporte psicológico importante y, después, ¿qué tratamiento vamos a hacer dirigido directamente al pulmón? Pues, los antiinflamatorios, ¿no? Tenemos, por un lado, los córticos tiroides, que seguramente tendremos que administrar, y también, seguramente, los macrólidos. Los macrólidos es un antibiótico de hace ya muchos años en el mercado, pero que se le ha encontrado hace unos 20 años un excelente efecto antiinflamatorio a nivel pulmónal, sobre todo. Por lo tanto, eso es lo que tienes que hacer. Como dice la diapositiva, ¿tendremos que dar antifibróticos? No lo sabe nadie. Como digo, hasta ahora los antifibróticos han demostrado un cierto efecto en la fibrosis pulmonar idiopática, que es, digamos, mucho peor, que esta tiene, es un poco más blandos la fibrosis, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero, bueno, seguramente habrá muchos estudios que empezarán a administrar antifibróticos, pero no sabemos si van a ser efectivos o no. Y, después, aquellos pacientes que, como se sabe, también en este COVID-19, pues, hacen embolia pulmonar a esas cosas. Habrá que seguir administrándoles los anticoagulantes durante una época, normalmente seguimos durante unos meses hasta que el problema está resuelto. Bueno, eso es un poco todo lo que quería decir. Esperemos que, aunque nosotros pensamos que habrá un porcentaje relativamente alto de afectación pulmonar, esperemos que pueda ser tratable y con nuestros medios podamos mejorar a los pacientes con COVID-19. ¡Gracias!